Bueno, vean estas lámparas que están hechas ¿con qué? ¿con botellas? Están hechas nada más que con una boteza de plástico y con agua y un poquito de lejía que le ponen para que el agua no se ponga en mal estado. Y es el invento de un mecánico de Brasil, de la ciudad de Uberaba, en el sur de Brasil, que cansado de los cortes de luz, inventó ese sistema. Miren, porque realmente es muy ingenioso y no solo ya se usa aquí en esta ciudad, sino en un montón de lugares del planeta y se la conoce como la bombiza de los pobres. Es una lámpara hecha con botezas de plástico, rellenas de agua y funcionan refractando los rasos del sol. Simplemente hacen un hueco en el techo de la vivienda, ponen la boteza con agua y un poquito de lejía, como les decía, para que no se eche a perder tan rápido el agua. Y van a ver ustedes cómo ilumina a hogares que son, por lo general, de sectores muy humildes o de favelas que no tienen ventanas, que están reducidos a espacios muy chiquitos, donde la gente vive hacinada. Y esta ha sido una gran solución, idea de un mecánico. Mirá vos. Mirá, ahí la están armando. Claro, la tapa. Simplemente con eso, agua, la boteza, ahí le pone un poquito de lejía. Y dicen quienes la usan que es la luz de Dios, es la luz bendita, porque es la luz del sol. Mirá vos. Claro, ahí vuelven a tapar ahí para que les filtre el agua. Y ahí vas a ver cómo colocan la boteza en el hueco y directamente se ilumina el ambiente. Claro, porque... Mirá, ahí está. Claro, refracta la luz solar que viene de acá. Muy buena, exacto. Únicamente para usarla de día, ¿no? Claro, por supuesto. Pero hay lugares que son muy oscuros. Toma mate, como se la han revisado. Mirá, increíble. Increíble, y nació esto, bueno, se le ocurrió a este señor mecánico hace un par de años, y ahora se usa hasta en Filipinas, porque hay gobiernos que le han comprado la idea. La idea, la habrá registrado entonces. Sí, sí, y está usándose en muchos lugares del planeta. Qué bárbaro, ¿no? Para las habitaciones que no tienen luz entrada directa, qué sé yo, esos rincones. Cuando el sol está pleno, alcanza 60 o 70 vatios. 60 vatios, el equivalente a una lámpara de 60 o 70 vatios. Mirá vos, la verdad que es muy bueno, ¿eh? Muy original, y aparte es muy barato. Ingenioso, ingenioso, ingenioso.